Carlos Bonavides ha sorprendido al público al confesar una infidelidad de anunciar su separación de su esposa Jodie Marcos después de 16 años de matrimonio. Bonavides reveló que durante dos años le fue infiel a Marcos, una situación que ha generado un profundo dolor en la pareja y ha llevado a su separación. Lamento yo esta situación de separación con la mejor mujer que he tenido, con la mejor madre, hija y esposa que he tenido, confesó el actor. Yo cometí un gravísimo error, le fui infiel durante dos años y durante dos años hemos ocultado esta situación y yo ya no quiero que siga con esta pesadumbre, con este dolor que ya no aguantamos y hemos llegado a la conclusión de cómo estamos, pues ya, separados, mencionó. A pesar de la separación, Bonavides ha asegurado que seguirá manteniendo una relación cercana con Marcos y que hablará por el bienestar de su hijo.